La certificación de operador de sonido tiene una duración de tres años. Se cursa de abril a diciembre de cada año. La modalidad se llama semi-presencial, ya que combina estrategias de cursado online y una vez al año, clases presenciales de sonido en vivo, grabación en estudio y taller de electricidad con el mejor equipamiento. Como estudiante, accederás a nuestro campus virtual y desde allí a clases, entrega de trabajos prácticos y foros con compañeros y docentes. Además, tendrás a tu disposición un tutor que responderá tus dudas y consultas diariamente. Las clases online en vivo se dictarán los días martes y miércoles por la mañana. Quienes no puedan realizar dichas clases en los días y horarios mencionados podrán tomar las mismas en forma grabada en horario nocturno.